Para mí fue como el principio de todo mi proceso de aplicar a las universidades. Se resumía a hacer el IELTS o el TOEFL. Revisé ambos exámenes y a mí parecer el IELTS me daba como a lo mejor una manera más real en la que efectivamente usamos las habilidades en inglés. Por ejemplo, la parte de speaking, el hecho de que realmente puedas hablar con una persona me parece muy importante porque de verdad así es como se demuestran esas habilidades. También es un trabajo de paciencia, de perseverancia. No hay manera de que uno se pueda arrepentir de hacerlo.